1, 2, 3 Probando, probando con Saltín Noel Hoy quiero preparar algo que a todos les guste, que los sorprenda, que se pueda preparar fácil, pero sobre todo que quede delicioso. Nuestra ensalada de atún con Saltín Noel necesita Saltín Noel semillas y cereales Una lata de atún, preferiblemente en agua Un cuarto de taza de apio picado Un cuarto de taza de tomate Un cuarto de taza de maíz tierno Media taza de aguacate partido en cubos pequeños Una cucharada de jugo de limón Una cucharada de mayonesa Media taza de rúgula Una taza de lechuga picada Pimienta al gusto Lo primero que hacemos es destapar la lata de atún Lo escurrimos bien y lo ponemos en un bowl Luego adicionamos el apio, el tomate, el maíz, el jugo de limón, la mayonesa Y mezclamos Muchos miembros de nuestra familia prefieren una comida liviana en la noche Por salud o para no sentirse pesados antes de ir a descansar Esta ensalada de Saltín Noel con atún es ideal para darles gusto Lista nuestra ensalada de atún con Saltín Noel La puedes servir con lechuga, rúgula, aguacate Y acompañarla con las deliciosas galletas Saltín Noel semillas y cereales Recuerda que con las galletas Saltín Noel puedes experimentar infinidad de sabores Con los que sorprenderás a todos Si quieres conocer esta y otras recetas No olvides ingresar a www.saltinnoel.com.co Gracias por ver el video ¡Gracias!